¿Qué es la Fiscalía de Sonia Dutrelo? Un hombre supuestamente con casco que ingresó para asesinar a la empresaria de varias estocadas para alzarse con dos millones de guaraníes y dos computadoras portátiles. El presidente de Capaclor sostuvo que en las oficinas a su cargo no se maneja dinero y recordó que vio muy feliz a Sonia tres semanas atrás y que jamás le habló de ninguna amenaza. Una conversación que inclusive yo le estuve cachando a ella por el tema de que se estaba por casar, porque me había comentado y yo le estaba farrejando por ese tema. Fue una conversación más bien alegre, no me dijo nada, completamente... ¿Acá no manejan dinero ustedes? No, 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 no. Acá no se maneja dinero. Para la Fiscalía existen dos versiones. Una de ellas la dada por la principal testigo Celia Maidana, quien dijo escuchar hablar a dos hombres con acento extranjero. La otra la brindó un guardia de un comercio que sostiene que solo vio entrar a una sola persona. Ella manifiesta que ingresó una persona que posteriormente está en el baño y ella escucha a dos. ¿Y el guardia qué dice? ¿A cuántas personas vio? Y el guardia dice que vio solo uno, ¿verdad? Sonia Dutrelo recibió varios cortes con arma blanca al intentar defenderse del agresor, pero según el médico forense Pablo Lemir, fueron dos las estocadas que le provocaron la muerte. Sonia Dutrelo recibió varios cortes con arma blanca al intentar defenderse del agresor.